Vamos Fuerza, fuerza Respire, se canta Se aclita la respiración Ok, vamos aquí Vamos, vamos abajo Vamos, vamos chicas Sigan moviéndose donde se queda Sigan 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 Sigan, sigan Abajo No es lo mismo correr cuando volvete Vamos, vamos Arriba, arriba Vamos, vamos Sigan, sigan Vamos, sigan Acá sí Estaba todo Una más Una más Una más Última Vamos alrededor de la cancha Come on, lady Una más Vamos Let's go Let's go Let's go Let's go La reina subida La reina subida Vamos, chicas Vamos, chicas Vamos, chicas Vamos, chicas ¡Good job! ¡Good job! ¡Let's go, girls! ¡Woo! Toma agua, 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 agua... ¡Mornin! ¡Ai! ¡Salecer agua! ¡Agua! ¡Seguimos! ¡No, yo lo que quiero, es yes! ¡Seguimos! Toma el agua ¿Por qué te gusta por atrás? ¿Ritmo? ¡No! ¡Fuerza, batata! ¡Fuerza! ¡Arriba! Sí, no se sirve los devores de la pierna. employee ¡Look, зркої! Ojen, hombre! Deistes pulgarme de la pierna en el pey! ¿Los están orando específico? ¡Fuerza! ¡Fuerza, frérios, frío! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, allá. Las que más duelen son las que más trabajan, ¿eh? Sí. Pero no en la rodilla. La rodilla no debe de doler. No me debe de doler aquí. Y aquí nada más. Y aquí, porque están apretando las drogas. Tienen que apretarlo. Vamos. ¿Ayer qué me dijiste? Ya. Vámonos. Pues sí. 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 2 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los go! ¡Los go! Hola, hola, ven acá, me vine a ventilar porque, me vine a ventilar porque ya sentí que lo iba mucho, aguardado, ya le rasco, ya le rasco, ya le rasco, ya le rasco, ya le salve wooo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ay! 1, 2, 3, 4 let's go 1, 2, 1, 2, vamos vamos, vamos chicos ¡Eso va, chicas! ¡Pica! 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 ¡Pica, pica, pica! Si te rapto, es porque te pica. ¡Eso me devica! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!